La Policía Nacional Civil junto a la Fuerza Armada realizaron un operativo de cierre en la periferia y la parte interna del Mercado Central de San Salvador. Los operativos de cierre consisten en cerrar un determinado sector y no permitir el acceso o que salgan personas sin ser consultadas o registradas, para evitar que ellas muevan algún tipo de ilícito. En eso consiste los operativos de cierre. Y por lo demás, la continuidad se la estamos dando para evitar y minimizar el movimiento delincuencial acá en la zona comercial. Las autoridades también informaron sobre los delitos más comunes que se dan en el sector comercial. Acá lo que más se da es la famosa llamada renta. Eso es lo que más se da en eso. Ambas. Aquí participa la MS-18 en sus determinados lugares, así como delincuencia común, realizando en algunas ocasiones mínimas, pero sí se han dado lo que son robos. Los comerciantes también ofrecieron su punto de vista sobre el operativo. Por seguridad a veces es bueno, pero también afecta un poco a nosotros como comerciantes, porque la gente quiere trabajar y no nos dejan salir. Este es un informe de la prensagrafica.com. Gracias por ver el video. Gracias.